Para toda esta gente Eso compadre Haciendo una bombita Sacando todo lo del piso Digo yo Abra la puerta señora Ven dame un canelacito De un mito de geotrito Hasta que de un carico Abra la puerta señora Ven dame un canelacito De un mito de geotrito Hasta que de un carico Toda la noche pasaré Junto a mi negra con amor Porque mañana te doy Mi soledad y mi amargor Y eso chumado que caray De un mito de geotrito Oiganme compadre Están chumaditos De un mito de geotrito Y eso chumado que caray Grandes recuerdos Con esta tumbada Sentinela Abra la puerta señora Ven dame un canelacito De mi un hito de mi otrito Hasta que vayas Abra la puerta señora Ven dame un canelacito De mi un hito de mi otrito Hasta que vayas Toda la noche pasaré Junto a mi negra con amor Aunque mañana quiera ver Mi soledad y mi amargo Y ahí estoy chumbado Que caray Quiero no ¡Cantinela! Sendinela ¡Cantinela! ¡Cuid y a 100 g! ¡Cantinela! 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 Gracias por ver el video